Aquí tengo una foto, oiga, de la colombiana Sofía Jaramillo. Es realmente, increíblemente estupenda, bonita, guapa. Además que en Acasones le echó harta ficha, digamos. Pero lo importante es... Se habla como colombiana, ¿no? Pero lo importante es saber, lo importante vendría sabiendo cómo es su personalidad. Una mujer puede ser muy linda. Le haría de todo. Le haría de todo. No, no, muy atractiva. Y tiene el encanto de la colombiana. Cuando dice, hola, usted, papi. Una se derrite. ¿Cómo está, hermano? Son 20.000 pesos. ¿Cómo está usted? ¿Y qué hace uno ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saludos, pues. Mi tarjeta de presentación, Felipe. Cuando te dicen, son 40.000 con un beso. Ah, eso sí, me gusta. Pero una colombiana te dice, ¿cómo está usted? Y una que está acostumbrada a la chilena parca. No, la chilena no te es parca. Amurrada, no te es parca. Hola, ¿cómo está, señor? Así es la chilena. No, no hay un beso por aquí. A ver, ¿cómo se saludan acá los chilenos? Así es, mira, la colombiana te dice, ¿cómo está usted? Y te tira un culo ya. Ya, una que hace inmediatamente. 10.000, 20.000. Uno dice, una que hace inmediatamente. Y el reloj. Hola, ¿cómo está, señora? ¿Y la chilena cómo te saluda? ¿Cómo nos saludamos a los chilenos? Bueno, hay de todo, hay de todo. Ah, no. Hay de todo en cuanto a la chilena. ¿Cómo saludan a todo el equipo? Íbamos a hacer una recreación, pero arruga bello, porque está casado. No, aquí estoy, cara limpia. ¿Viste para la actuación? ¿Cuál es la cara que te tiene que hacer? Alfredo Castro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya, pa. Dame, dame, dame. Escena. Escena. Ah, ¿crees? Ya, no, arriba, la mesa no. Saquemos el café. Un saludo. Ay, ya, ya. No, un saludo colombiano, un saludo a la chilena. Ah, va a ser un saludo que ya. ¿Cómo saluda? Ya, ya. ¿Cómo saluda a distintos tipos de chilenas? Ya, ya, ya. Yo soy un chileno medio. Ya. Pero vamos para adelante, ven. Adelante, adelante, por favor. ¿Pero por qué te resistes tanto? No, si no me resiste a los chilenos. Te siento más bien como en un sketch. Yo soy más teatral. De cara limpia, de cara limpia, vamos. La primera chilena vendría siendo una chilena fría. ¿O meque? Una chilena fría. ¿Frígida, tal vez? Semifrígida. Semifrígida. Depende, semifrígida. ¿Como quién, por ejemplo? Una vialculita. ¡Oiga! Estoy dando ejemplos, chicos. Sé que la quieren mucho. Sé que la quieren mucho. ¿Puedo darles ejemplos? Mujer fría. Una vialculita. No, no. Ahora, Antonio Raquel. Una Marcela Bacareza. Una que el calderón. Ok, ya. Estoy ejemplificando. Vamos. Acción. Tengo que actuar. No, pero no te vayas. Tú tienes que hacerlo. Yo hago una mujer frígida. Otra vez. Cuidado con la... ¿Podría ser una mujer frígida y yo hago a Felipe Avello? Ya. No, eso no es un nivel 2. Vamos. Mujer frígida, saluda. Ya. Yo soy un hombre normal. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Estáis guapísima. Es que mi rol era... Pero no tenís que interactuar tanto. No es color. Estás mirando a tu esposa en la tele. Ya. Una mujer frígida... ¿Sabes qué me dijo esto de la actuación? Y él de todo la... José, mi frígida. Te daría la mano como un poquitito a C. No, te tiré un beso en el cuello malo, así. Ya, el beso en el cuello. ¿O te daría un beso así? Eso. ¿Cachai cuando se saludan así la gente? ¡Mita vial! ¿Qué te pasó? Oye, la Julia... No, usted no conoce la Julia. Estoy por eso, estoy dando ejércitos. Está lejos de ser. Una mujer cariñosa de la calle. Vamos con una mujer más bien fogosa. Que prepara la cazuela, que te hace el masacre. Vamos ahora con una mujer muy fogosa. Ya. Démosle, espérate. Acción. Hoy te salió excelente. Hoy le salió excelente. Ya, ahora una mujer muy caliente que no tiene límites. Acción. Hoy te salió excelente. Vamos ahora caracterizando a una mujer fácil, trepadora, que solo le interesa el cuerpo del varón, la entrepierna del varón. Acción. Hoy te salió excelente. Hoy es realmente una gran actriz. Una plaza, una tonela. Una gran actriz. Hoy le ha sido el papel.